Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Hoy es sábado 22 de junio del año 2024. Sábado 22 de junio. Se acerca el día de la rendición de cuentas. El próximo 27 de junio, el Senado de la República le dirá a los colombianos cómo fue la actividad legislativa. Estén atentos a través de nuestras redes sociales y por aquí en la Radio Nacional de Colombia. Igualmente queremos que más compatriotas tengan la posibilidad de conocer qué es el Senado de la República, quiénes lo integran, qué es una ley estatutaria, qué es un proyecto de ley. Ingrese a la APP Mi Senado para que tenga más información sobre el particular. Aquí arranca Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es Iván Name Vázquez. Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Estamos listos con Alexander Arisa, Enrique Castañeda, Rodrigo Meléndez, Geraldín Ávila, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto. Les decimos bienvenidos. Arrancamos en la Radio Nacional de Colombia y presentamos el balance del presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vázquez, sobre su gestión, lo que fue su año en el legislativo. Informa Edgar Enrique Castañeda. El presidente del Senado, Iván Name Vázquez, dio un balance de su gestión en este periodo legislativo 2023-2024, en el que resaltó la aprobación de varios proyectos de ley, tanto de gobierno como de oposición. Y eso me parece que es un primer punto a resaltar. Y también tengo que decir algo, porque a veces no se dicen las cosas evidentemente convenientes para una democracia. Nosotros pasamos de tener un prestigio del 12% en encuestas al 28% que obtuvimos en las últimas y en las anteriores muestras de opinión pública. Por supuesto, y salta enseguida el eclipse. Claro, el eclipse es algo que debemos entender que siempre se presenta como opción en la vida. Y yo lo enfrento bajo un presupuesto. Mi transparente inocencia y la fe en Dios, porque después del eclipse y después del ocaso vienen los arquetipos y el esplendor. De tal manera que el Congreso hace un buen balance del trámite de una serie de iniciativas propias del Congreso y otras que llegaron del gobierno. Algunas del gobierno tuvieron feliz trámite, las que consideramos le convenían al país. Otras no. Pero esa es la esencia de un parlamento. El parlamento no puede ser el apéndice de ningún otro órgano del poder público. Y por eso nos sentimos orgullosos de la independencia que tiene hoy Colombia, que asegura la democracia y la libertad de la rama legislativa como la rama del Poder Judicial y de la democracia colombiana. El senador Name también se refirió a su proyecto bandera de regiones autonómicas y enfatizó la importancia de la descentralización. Creo que avanzamos en la propuesta de regiones autonómicas, de la que yo no presumo ser dueño ni padrino, sino un impulsor. Las regiones autonómicas es lo que está pendiente de instalar en Colombia desde hace dos siglos, porque nos quedamos desde entonces con el modelo bolivariano del centralismo. El centralismo es el que no permite el desarrollo, la riqueza y la paz en Colombia. El origen de nuestra guerra y de nuestra violencia es el centralismo y por eso lo que está pendiente para el porvenir de la patria es corregir el pasado. Cuando se estableció un modelo que no nos ha permitido desarrollarnos, vea usted que los norteamericanos, que los mexicanos y ahora los europeos. España hace 30 años instaló ese modelo que es la salida al atraso que tenemos nosotros. Siempre hablamos de erradicar la violencia, pero no vamos a sus causas. La causa de la violencia es el atraso y la pobreza y yo creo que eso es lo que está pendiente en la formulación de un nuevo modelo geopolítico. Enrique Cazañeda, Voces del Senado. Más noticias. En Voces del Senado fue aprobada la iniciativa del cupo de endeudamiento. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Qué piensan los senadores? Presentamos un informe completo sobre cifras, sobre datos y sobre beneficios de este cupo de endeudamiento con Rodrigo Meléndez. José Alfredo, muy buenos días. Feliz sábado para usted y la amable audiencia de Voces del Senado en todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Sin duda, uno de los proyectos más esperados para el último día de esta legislatura, 2023-2024, es el relacionado con las autorizaciones que el Congreso de la República le dio al Ejecutivo para aumentar el cupo de endeudamiento, preferentemente para usarse en el pago de la deuda. La ponencia positiva estuvo a cargo de la senadora liberal, Karina Espinosa. Yo creo que es claro que necesitamos el cupo de endeudamiento. Aquí tenemos muchos validadores. Miren, yo entiendo que la economía no va bien y todos lo sabemos. La explicación del senador Miguel Uribe viene, es muy pertinente. Todos los comentarios que nos han dicho la intervención del senador Lemus. Aquí lo que hay es que pedirle al presidente que genere certidumbre, que genere confianza, que hayan reglas del juego claras, que haya un manejo prudente de la economía, que se reduzca el gasto público y aunque ya ha dicho que se va a reducir en 20 billones. Hay expertos que dicen que es necesario que se reduzca en 48 billones. Hay unos que van hasta 60 billones. Eso yo se lo he dicho al ministro. Eso hay que revisarlo. El senador Antonio Zavaraín, de Cambio Radical, hizo una propuesta para que en el texto del articulado se incluyera la palabra exclusivamente, en lugar de preferentemente, para el uso de esos recursos. Solicitarle a los compañeros de este senado que me acompañaron con su firma, que hoy igualmente me acompañen con su voto. No sin antes dejar claridad que nosotros dimos la batalla dentro de la bancada del partido Cambio Radical para que se aprobara el cupo de endeudamiento. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, invitó a los congresistas a apoyar la propuesta del gobierno. Este es el sentido de esto. Si le dejamos la palabra exclusividad, estamos cerrando esos espacios. Pero peor aún, estimados senadores, le vamos a cerrar las puertas a cofinanciar créditos territoriales. Entonces, ¿qué nos va a decir el alcalde de Barranquilla cuando venga a preguntarnos por el aval que le tenemos que dar para adquirir recursos de crédito para las distintas horas que tiene Barranquilla? Que no se lo podemos dar porque aquí le dijeron que eso era exclusivamente para pagar deuda. ¿Qué nos va a decir el alcalde Federico Gutiérrez cuando pregunte por las horas del metro? ¿O qué nos va a decir el alcalde Galán cuando nos vuelva a preguntar por las horas también del metro? Que no se lo podemos dar porque ahí están. Al final de la votación se determinó negar la propuesta del senador Sabaraín y acoger la que venía inicialmente en el proyecto, que dice que preferentemente esos recursos se utilizarán para pago de deuda. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Desde la bancada del Pacto Histórico, el senador Wilson Arias hizo pedagogía sobre el impulso del gobierno para respaldar sus políticas y sus iniciativas. Alexander Ariza informa. Pepe Ollentes, como integrante de la coalición del Pacto Histórico, el senador Wilson Arias hizo una pedagogía sobre la situación del endeudamiento en el país y enfatizó que el actual gobierno del presidente Gustavo Petro está dando solución a las deudas que ha acumulado el Estado por años. Pues que es necesario. Tenemos angustias preopuestales que suelen hacer los gobiernos y esta en particular está relacionada con varias herencias. De una parte, es notorio el incremento de la deuda que nos dejó el gobierno pasado. Ya se ha dicho que en el COVID se adquirió una deuda, una especie como el fast track, lo cual significó dedicar más de 30 billones de pesos de entrada al pago de la deuda para este año. En general, más o menos se ha concebido que hay una especie de deudas ocultas que con la anterior, por ejemplo, la del Fondo de Beneficio de los Combustibles, para mencionar otra. Algunas que tienen que ver con el sector energético. Algunas que estamos cargando que tienen todavía consecuencias del COVID y de los denominados, inclusive, canastas COVID. Para mencionar adicionalmente que las cortes, por insistencia de la Procuraduría, entre otros, y del sector minero, logró que disminuyéramos del recaudo tributario el intercambio entre regalías e impuesto de renta. Es decir, que los mineros descuentan del impuesto de renta la regalía, lo cual es un absurdo tributario, es un exabrupto. La suma de todo esto dan esta desfinanciación. De modo que, para responder a ellos, se espera que el gobierno pueda tramitar como en efecto lo está haciendo un nuevo cupo de endeudamiento. Senador, de alguna manera esto también contribuiría a los programas sociales que se encuentran adelantando del gobierno. Sí, ese es el destino real. Es decir, trato de decir que tenemos una especie de unidad de caja donde llegan todas las platicas que vienen e ingresan. Entonces, poder soliviar el pago de las deudas es liberar recursos para la inversión social y te recuerdo. Algo parecido, pero con su diferencia han hecho todos los gobiernos anteriores. El gobierno de Duque hizo operaciones de deuda que consistían básicamente en renegociar la deuda para diferirle a este gobierno. Este gobierno está pagando esa consecuencia. ¿Qué hacía Duque en esa oportunidad? Liberaba espacio para intentar hacer inversión. Ahora, la inversión de Duque no fue propiamente inversión social. Normalmente hay quienes piensan que era casi siempre, casi siempre, para beneficiar a Sarmiento Ángulo y compañía. Alexander Ariza, Voces del Senado. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico, visitas guiadas congreso arroba senado.gov.co o a través de nuestros teléfonos 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita a la calle 11 número 550 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. No te lo pierdas. Anímate a conocer la Casa de la Democracia. También a esta hora reportamos que desde la oposición, la senadora Paola Holguín del Centro Democrático expresó sus reparos a la iniciativa. Enrique Castañeda. Compañeros, muy buenos días. Hablamos con la senadora Paola Holguín, quien mostró su preocupación por el destino del cupo de endeudamiento, que no solo cumplirá con su fin, también servirá para cofinanciar obras. Se refirió a la disminución del recaudo de impuestos y al aumento del gasto del actual gobierno. A mí me entristece porque el gobierno dijo verdades a medias que se vuelven mentiras completas. Habían dicho que el cupo de endeudamiento era para pagar deuda. Y hoy, y que por eso no se podía, la proposición donde nosotros solicitábamos que fueran claros en que para eso iba la plata. Hoy el ministro de Hacienda vino a chantajear a los congresistas diciendo que eso no solo es para pago de deuda, sino para cofinanciar obras. Entonces, ¿por qué no dicen la verdad? Y la otra cosa importante es, nosotros solicitábamos que nos mostraran un plan de recorte de gasto. Porque este es un país donde el recaudo ha bajado, el gasto el gobierno ha subido un 22 por ciento. Entonces, si no hay disposición a ahorro, le vamos a seguir entregando plata para que el país siga endeudado. Y no hay ejecución. Y fuera de eso no hay ejecución. La pregunta del millón es ¿dónde está la plata? La senadora también habló sobre el temor de que el gobierno presente una nueva reforma tributaria en lo que resta del presente cuatremio. Sí, y yo espero que el Congreso recupere la sensatez. Y si eso llega a pasar, voten no, porque el país ya no da más. Enrique Castañeda, Voces del Senado. La senadora Karina Espinosa habló también sobre el cupo de endeudamiento. Alexander, ¿qué fue lo que dijo? Pepe Ollentes, la senadora liberal Karina Espinosa, en calidad de ponente, expuso las bondades de ampliar el cupo de endeudamiento, pero hizo un llamado también al presidente de la República, Gustavo Petro, por trabajar de manera clara y transparente en otros aspectos de la economía, como lo es la reducción del presupuesto. Aquí lo que hay es que pedirle al presidente que genere certidumbre, que genere confianza, que hayan reglas del juego claras, que haya un manejo prudente de la economía, que se reduzca el gasto público y aunque ya ha dicho que se va a reducir en 20 billones, hay expertos que dicen que es necesario que se reduzca en 48 billones, hay unos que van hasta 60 billones. Eso yo se lo he dicho al ministro, eso hay que revisarlo y hay que ver realmente cuál es la reducción del gasto, pero esto es urgente. Hay que hacer un plan de austeridad del gasto 2024, un presupuesto austero 2025 y un plan de reactivación económica urgente en los sectores que más dinamizan la economía, como es infraestructura, vías, vivienda, minas y petróleo. Hacer unas mesas de trabajo urgente, hacer un acuerdo nacional. Me parece desafortunado de pronto el comentario del presidente de la república, que yo sé que es lo que ha generado incomodidad en la oposición y en los congresistas, de mandar un mensaje de amenaza al gobierno con este proyecto. Yo invito a los compañeros del pacto y de afines y amigos del presidente que nos ayuden a mandar mensajes de paz, de confianza, de tranquilidad, que aquí prima el país y las personas que estamos convencidas de que Colombia debe seguir adelante, nos pondremos la camiseta por nuestro país. Este es un proyecto de ley que no tiene color político, este es un proyecto de ley que se necesita, por eso yo invito a todos, independientemente del color político, a que apoyemos este proyecto de ley. Alexander Arisa, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo, descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Fue aprobada la conciliación de la iniciativa que le entrega a los colombianos el día sin IVA. El senador Miguel Uribe Turbay presenta su análisis y la noticia con Geraldine Ávila. En el año 2020 se estableció en Colombia el primer día sin IVA para fortalecer la economía del país afectada por la pandemia del COVID-19. Ahora este proyecto volvió al Congreso de la República por iniciativa del senador Miguel Uribe, quien explica que este es un beneficio para todos los colombianos para que adquieran diferentes bienes sin el impuesto del valor agregado del 19%. Además afirmó que esto haría que la economía se dinamizara reactivando las ventas. El Congreso le cumple a los ciudadanos. Finalmente una noticia que le alivia el bolsillo a las familias colombianas. El día sin IVA vuelve a Colombia. Fue aprobado la conciliación tanto en Cámara como el Senado, prácticamente por todos los partidos. Llegó la hora de que sea el presidente el que cumpla su deber y firme la ley. Este es un proyecto que estimula el comercio y la industria, intensos en mano de obra, generan oportunidades y empleo y a su vez con un gran beneficio social pues permite que millones de colombianos adquieran una serie de bienes que de otra manera no podrían comprar. Senador, y de no ser sancionado este proyecto, ¿qué procedería? Ahora si el presidente Petro se resiste a cumplir su deber y a sancionar esta ley que beneficia a las familias colombianas, sus objeciones serán discutidas en el Congreso y de no ser aceptadas tendrá la obligación de sancionarlo. Si no lo hace, será el presidente del Congreso quien deba sancionar la ley. Estaremos muy pendientes acerca de lo que pasa con este proyecto para contarles a todos nuestros oyentes. El senador de Cambio Radical David Luna reaccionó frente al hundimiento de la reforma a la educación y al debate sobre el orden público liderado por la oposición. Rodrigo Meléndez amplía la noticia. Pepe, muy buenos días. Esta semana se cumplió en el Senado de la República un debate de control político tal como lo ordena el Estatuto de la Oposición, donde los partidos de oposición, Centro Democrático y Cambio Radical citaron a los ministros del Interior y de Defensa para debatir acerca de la aguda crisis de orden público que azota al país. El senador de Cambio Radical David Luna y sus conclusiones. Muy preocupante lo que está sucediendo en el Cauca, por eso el Congreso de la República hizo un debate que duró dos días para solicitar al gobierno del presidente Petro que haga algo muy importante y es proteger a la sociedad civil, que le desamarre las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía. Y que entienda que las personas que quieren que sean protegidas son las personas que pagan impuestos, son las personas que quieren que sus hijos vayan al colegio, no los delincuentes que hoy están dedicados al negocio del narcotráfico. El congresista también reaccionó al hundimiento de la reforma a la educación en el Senado. Al gobierno del presidente Petro se le hundió una reforma que él mismo presentó, una reforma que había logrado consenso entre los senadores de su partido y su ministra de educación. Y es lamentable que esto haya pasado porque esta reforma le daba recursos nuevos a la educación, mejor infraestructura a los niños y por supuesto evaluaba a los maestros pero teniendo en cuenta las condiciones del territorio. El presidente Petro terminó cediendo ante las presiones de un sindicato que financió su campaña a la presidencia, lo cual deja mucho que desear. Pues por supuesto pierden los niños de Colombia, pierden sus padres de familia, pierden las personas que quieren mejorar la calidad y también pierden los maestros porque ahí en este proyecto se garantizaba en primer lugar que pudieran ser ascendidos, no esperando los largos términos que hoy señala la ley, sino que lo pudieran hacer inclusive anualmente. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Las senadoras Claudia Pérez y Sandra Jaimes rechazan la violencia, el acoso y los feminicidios en el departamento del Atlántico. Rodrigo Meléndez informa. José Alfredo, muy buenos días. La violencia, el acoso y los feminicidios en el país están a la orden del día. Uno de los casos más recientes y de gran impacto en el país por lo atroz ocurrió en el municipio de Santo Tomás, departamento del Atlántico, donde un hombre decapitó a su compañera sentimental. Esto originó reacciones de mujeres congresistas en el Senado de la República. La senadora Claudia Pérez del Partido Liberal. Es una situación gravísima lo que estamos viviendo en nuestro departamento del Atlántico, especialmente en Santo Tomás. Una mujer decapitada, esto no puede ser. ¿Dónde están los organismos de control? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la defensoría del pueblo? ¿Dónde está el bienestar familiar? Protegiendo a esa mujer que tenemos entendido que denunció y lo único que le dijeron fue, señora, múdese del pueblo. Necesitamos que tomen cartas y asuntos muy importantes como estamos viendo con el maltrato, la vulneración de los derechos de las mujeres, pero sobre todo, ya estamos llegando a puntos insospechados y que nunca en la vida habíamos pensado. Decapitar a un ser humano, eso es de la época de cuando veíamos las películas hacia atrás, uno decía, esto es de la época que nunca volvió uno a ver esto. Se está viendo y es ahora mismo Santo Tomás Atlántico. Así que nuevamente hacemos este llamado. Organismos de control del Atlántico y del país tienen que estar vigilantes y pendientes de los derechos de las mujeres. Desde la Comisión de la Mujer, la senadora santandereana Sandra Jaimes. Considero que este es un tema en este momento muy álgido, muy doloroso. Creo que requiere revisión de cómo están las leyes frente a estos delitos que están sufriendo las mujeres de acoso, de violencia y que también las estrategias de las instituciones que atienden, esto no está funcionando. Precisamente como senadora tenemos un equipo de trabajo revisando y hemos hablado también con varias mujeres que están sufriendo esta violencia y esta persecución y este acoso por parte de parejas, por parte de sexposos, por parte de hombres que hostigan a las mujeres y consideramos que aquí hay que generar leyes que castiguen de manera fuerte estos delitos, pero que sean unas leyes especiales para las mujeres. Congresistas, autoridades y miembros de colectivos en defensa de las mujeres coinciden en que no solamente hacen falta más políticas, sino que las actuales deben cumplirse para preservar la vida, la integridad y el respeto por las mujeres. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Tenemos siempre nota musical aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia sobre la trompeta, instrumento musical que juega un papel determinante en la historia y la cultura de muchas generaciones en el mundo y en la tradición de nuestro país. Marlon Yepes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en la nota musical vamos a hablar de la trompeta, un instrumento muy particular, símbolo de celebración, emoción y poder, que gracias a su sonido capta la atención y el corazón de los oyentes en todas partes. La trompeta es un instrumento de viento metal que ha desempeñado un papel importante en la historia y en la cultura de muchas civilizaciones a lo largo de los siglos. Se cree que tiene sus raíces en instrumentos como el cuerno de caracol, utilizado por las antiguas culturas para comunicarse entre ellos a largas distancias. En la antigua Roma, la trompeta se utilizaba en ceremonias militares y procesiones, así como en combate para dar señales a las tropas. Ya en la Edad Media, la trompeta se convirtió en un símbolo de autoridad y poder, también utilizada en ceremonias religiosas. Durante el Renacimiento, la trompeta adquirió un papel más prominente en la música, gracias a la invención e incorporación de la válvula, que le permitió a los intérpretes tocar una alta gama más amplia de notas musicales. La trompeta continuó evolucionando, y hacia el siglo XX empezó a destacar en estilos como el swing, el bebop, el jazz fusión y la salsa. En la actualidad, la trompeta sigue siendo un instrumento muy popular en una variedad de géneros musicales. Su sonido brillante y potente le convierte en un elemento esencial a nivel grupal en bandas y orquestas, y a nivel individual como solistas destacados en todo el mundo. Marlon Yepes, Voces del Senado Al aire, Voces del Senado Gracias por acompañarnos aquí en la Radio Nacional de Colombia, en este su espacio Voces del Senado. Queremos agradecerles en nombre de Iván Name, el presidente de la corporación, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Los comunicadores, Edgar Enrique, Castañeda, Alexander Ariza, Geraldín Ávila, Marlon Yepes, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto, los esperamos aquí mañana, Dios mediante, con más noticias de la actividad legislativa que usted debe conocer porque la política nos toca a todos.